Viaje al centro de la Tierra por Julio Verne Julio Verne nació en Nantes en 1828 y murió en Amiens en 1905. Fue un escritor francés considerado el fundador de la literatura moderna de ciencia ficción. Predijo con gran precisión en sus relatos fantásticos algunos de los productos generados por los avances tecnológicos del siglo XX. Nivel de la obra Tema Es la idea fundamental que pretende transmitir el autor. En la obra Viaje al centro de la Tierra el tema es el enfrentamiento del hombre contra la naturaleza y la perseverancia para lograr los objetivos. Argumento El profesor alemán Otto Lindenbrock descubre un escrito cifrado de Arn Sagnussen un sabio islandés quien afirma haber llegado al centro de la Tierra. Lindenbrock pretende seguir los pasos de Sagnussen y emprende una expedición acompañado por su sobrino Axel y el guía islander Hans el cual vivirá innumerables aventuras. Se refiere a todos los hechos importantes que conforman la trama de la historia. Las acciones de la obra son 1. Axel encuentra un pergamino en la oficina del profesor Lindenbrock 2. El profesor y Axel emprenden un viaje hacia el centro de la Tierra 3. Hans se convierte en el guía de los dos viajeros 4. Encuentran el volcán de Sneffels y descienden por su cráter con una técnica de cuerdas 5. En el cráter encuentran un arroyo de agua y lo llaman Humbach 6. Después de varias caminatas Axel se pierde lejos de sus compañeros por 4 días 7. Axel se encuentra muy débil y cae por un barranco y encuentra a sus compañeros 8. Encuentran un bosque de hongos cerca de una playa y lo llaman Puerto Grauben 9. Los tres se van en una balsa a través del mar de Lindenbrock 10. Observan una pelea de monstruos marinos mientras navegan 11. Atraviesan una tormenta que les confunde el camino 12. Los tres viajeros ven a lo lejos un islote y lo confunden con un monstruo marino luego desembarcan en ese islote 13. Caminan por el islote y encuentran unos fósiles humanos 14. Luego de unas leguas ven con características humanas gigantescas cuidando un rebaño de animales gigantes también pero Axel piensa que fue una alucinación 15. Descienden por una chimenea volcánica activa llena de agua y de lava 16. El volcán luego de unas horas hace erupción y los lleva a Italia 17. En el territorio italiano consiguen un árbol que les sacia el hambre de sus frutos 18. Viajan de nuevo hacia un hogar en Nockingstrasse 19. Grauben y Axel se casan 20. El profesor cuenta su aventura y queda como un catedrático reconocido en el lugar 20. Los personajes son seres reales o ficticios que participan en la obra y se dividen en principales que son los más importantes en la historia 21. Los personajes principales son Axel que es el narrador, hombre joven e inteligente, sensato aunque un poco temeroso y en el fondo emprendedor 21. Otto Lindenbrock es el tío de Axel y padrino de Grauben, hombre mayor, sabio y aventurado además de ser todo un científico en todos los aspectos 22. Hans Bansch, guía de la expedición, hombre joven, fuerte y valiente además de cuidadoso y muy audaz 23. Personajes secundarios, complementan a los personajes principales 23. En la historia los personajes secundarios son Grauben, novia de Axel y después esposa, ahijada del profesor 24. Martha, criada de la casa del profesor 24. Los personajes referenciales tienen poca importancia y a veces solo son nombrados 25. En esta historia los personajes referenciales son 25. Arne Sackensen, el señor Olofasen, la señora Forelsen 25. El señor Friedrichson y el señor Thomson 26. El ambiente se divide en físico, que se estudia en el escenario donde se desarrolla la obra 26. Por ejemplo, la obra del ambiente físico es la naturaleza 26. Primera parte 26. En Königstreich, un pequeño pueblo de Alemania, vive el profesor Otto Lindenbrock 27. Un gran científico especializado en la mineralogía, pero erudito en todas las ciencias 27. Con su sobrino Axel, con el que tiene una muy buena relación, comparte toda clase de aventuras y enseñanzas. Un día el profesor vuelve de la librería muy emocionado con una pieza de museo que encontró en ella, una pieza de valor incalculable que escondía un pergamino antiguo escrito con letras desconocidas. Se trataba de un texto del alquimista islandés, Arn Sagmsen. Con la ayuda de Axel, el profesor Otto consigue descifrar el pergamino y descubre que contiene las indicaciones para llegar al centro de la Tierra. Segunda parte Otto y Axel planean su viaje, pagan a un guía llamado Hans para que les acompañe durante todo el viaje y comienzan con su aventura. Pasados unos días llegan al cráter del volcán Schneffels, en Islandia, donde comenzaría su viaje. Allí descubren una inscripción con el nombre de Sagmsen, que indicaba que su viaje fue real. Otto, Axel y Hans descienden al fondo del cráter y hallan tres chimeneas, descubriendo la correcta gracias a las indicaciones del pergamino. Con la ayuda de una cuerda se deslizan y bajan 2.800 pies durante todo el día. Al día siguiente descubren que el agua que llevaba como reserva era insuficiente, pero afortunadamente Hans, el guía que los acompaña, descubre un arroyo. Al cabo de un tiempo Axel se cansa del viaje porque se siente débil y sobre todo inseguro por lo que insiste en regresar a casa. Es así como divagando entre pensamientos se separa del grupo sin darse cuenta y se encuentra perdido entre toneladas de rocas y tierra. Cuando todo parecía perdido, Otto y Hans le encuentran a pesar de lo ocurrido y Otto decide continuar con el viaje. Tercera parte. Tras varios días de rutina y monotonía en cuanto al paisaje, los protagonistas llegan a una gran bóveda sobre un lago formada por grandes nubes y vapores movedizos. En esta bóveda había animales antiguos, algunos de medidas sobrenaturales y con una apariencia que nunca antes habían visto, ni siquiera en los libros. Decidieron caminar por la costa, pero al ver que no avanzaban, construyeron una balsa y atravesaron el lago, donde se vieron envueltos en una gran tormenta que los envolvió al punto de partida. Esto desanimó a Otto, pero siguió investigando. Más tarde, en una arboleda alta y frondosa, encontraron huesos de animales antediluviados, gigantes, extraños y cráneos humanos. Un descubrimiento único e inigualable. Durante la caminata, se encontraron con una galería cerrada que decidieron abrir con dinamita para intentar atravesarla, pero la explosión provocó una erupción volcánica y comenzaron a subir empujados por un agua ardiente. Luego de eso, aparecieron en el volcán Stromboli, en Italia, lo que significaba que habían recorrido medio mundo por el interior de la tierra. Otto no estaba satisfecho porque desconocía que les había hecho regresar al punto de partida en aquel lago y no disfrutó de sus descubrimientos hasta que Axel le contó que la brújula se trocó durante la tempestad. Después de eso, Otto fue considerado un sabio y le concedieron varios puestos de honor, aunque su verdadera felicidad fue su viaje al centro de la tierra. Continuamos con la opinión personal de Viaje al centro de la tierra. Como ocurre en La vuelta al mundo en 80 días y es habitual en la literatura de Julio Verne, Viaje al centro de la tierra es un libro tranquilo, repleto de aventuras, sin grandes misterios, pero con una imaginación desbordante teniendo en cuenta la época en la que se escribió. Si bien es cierto que este libro incluye términos técnicos y científicos que pueden dificultar un poco su lectura, no deja de ser una experiencia agradable que ayuda a desconectar de la realidad y a descubrir y a explorar nuevos mundos que se encuentran dentro de nuestro propio ecosistema. Con una prosa cuidada y elegante, Viaje al centro de la tierra es una excelente obra de aventuras sin grandes ambiciones, pero que se aprecia gracias a la inventiva de su autor y que encantará a niños y grandes a los que les guste la buena dosis de exploración.